Hola, muy buenas noches amigos y amigas. Les saluda Bernardo Arevalo, presidente electo. Bueno, retomando nuevamente estos diálogos, esta oportunidad de estar en contacto con ustedes, de intercambiar, de platicar, ustedes pueden hacer preguntas, yo estaré respondiéndolas y todas para que estemos en una buena comunicación en el marco de lo que es este proceso de transición el que nos hemos embarcado ahora. Después de esta victoria que ustedes han generado con su apoyo a Karin y a mí en las urnas el 20 de agosto, pues estamos en este proceso bastante complicado de transición para llegar al 14 de enero y tomar posesión del cargo de presidente y vicepresidente de la república, como ustedes, el pueblo, lo ha mandado. A propósito, tal vez adelantar un poco sobre el contexto de lo que ha estado pasando. Pues bien, ustedes saben que habíamos iniciado un proceso de transición a iniciativa del gobierno del presidente Yamatei, en donde lo que habíamos hecho es acordar sobre la base de una propuesta que el presidente propuso y que yo modifiqué o propuse haciendo ciertas modificaciones, hemos alcanzado una metodología de trabajo con la que ya habíamos comenzado a trabajar. Una reunión de trabajo, un proceso de transición cuya función fundamental es asegurar que la información necesaria que está en manos de las autoridades y de los funcionarios públicos en los distintos ministerios y secretarías del Estado pasen a manos del equipo de transición de los que asumiremos estas funciones de conducción dentro del organismo ejecutivo a partir del 14 de enero. Y entonces está organizado a partir de una entrega de documentación que fue lo que tuvo lugar el día 4 de septiembre y que está programada para continuar con reuniones sectoriales en donde en estas reuniones los equipos, por ejemplo, del Ministerio de Salud actual con el equipo de salud, del equipo de transición del gobierno electo se sentarán para tener mayor información y precisión sobre la información correspondiente. Desafortunadamente, este proceso había empezado y nos vimos obligados a suspenderlo temporalmente por la agresión que ha comenzado nuevamente por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscal General, el Fiscal Curruchiche, apoyados por el juez Freddy Orellana, ahora con nuevas acciones que han sido completamente ilegales, realmente absolutamente fuera de lugar en términos de que han abierto las cajas donde se encuentran los votos, que es algo realmente inaudito, están como el mismo Tribunal Supremo Electoral lo ha dicho, están asumiendo funciones que no les corresponden, están violando el ordenamiento constitucional y están haciendo abuso de autoridad y en el caso del juez Orellana Prevaricato. En esas condiciones, nosotros vimos que hay una contradicción profunda entre el hecho de estar sentados con los equipos del organismo ejecutivo trabajando en esa transferencia de información que consiste esta metodología de trabajo que hemos acordado, mientras por el otro lado, pues están haciendo esta agresión que tiene claramente una intención en contra de nuestras candidaturas y de nuestro partido, porque todo lo que están haciendo, están haciéndolo dentro de la carpeta judicial que corresponde al caso que ellos tienen abierto contra el movimiento Semilla, a pesar de que no tiene nada que ver con las cuestiones originales, sino que se refiere a la elección actual. Es decir, es evidente la mala intención en todo esto. Y en ese sentido, nosotros le informamos al presidente de la República que considerábamos que no estaban dadas las condiciones para continuar en el proceso administrativo de transferencia de información y que nos suspenderíamos temporalmente en tanto se generaban las condiciones que nos permitirían reunirnos. Y esa es la situación en la que estamos ahora. No hemos abandonado el proceso de transición, lo hemos suspendido temporalmente en nuestra participación, pero nosotros seguimos trabajando en esta parte técnica de la transición porque nuestros equipos, los equipos sectoriales dentro del equipo de transición están cada uno de ellos trabajando, revisando la información, preparando las consultas, las preguntas, los temas que les van a plantear a las contrapartes en cada uno de los sectores. De manera que estamos avanzando en la preparación para el momento en el que nos podamos reunir. Es decir, la transición, esta parte de transferencia de información de la transición está suspendida temporalmente, pero estamos preparándonos para poder retomarla en cuanto sea posible. Y mientras tanto, estamos en el proceso de defensa del voto de defensa de la democracia. Hemos interpuesto, ustedes ya lo han visto, una serie de acciones penales, denuncias, contra la fiscal Porras, contra el fiscal Curruchiche, contra la fiscal Cintia Rojas, contra el juez Orellana, ya sindicando los delitos que han venido cometiendo de abuso de autoridad, abuso de autoridad con intención electoral, prevaricato. Es decir, son una serie de delitos que nosotros estamos indicando que se han cometido y estamos pidiendo un amparo para que las cortes correspondientes reaccionen a esta situación e impongan las sanciones que correspondan. Hemos exigido la renuncia de Consuelo Porras, pero evidentemente parece que no tiene la intención de renunciar y estaremos muy pronto, la semana entrante, presentando un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, un amparo de tipo general para poner alto a toda esta situación de persecución política y de agresión contra nosotros, nuestra candidatura contra el partido, y en donde haremos una invitación a que el pueblo de Guatemala nos acompañe a entregarla. Una invitación para que los distintos sectores nos acompañen en este acto que va a ser completamente pacífico, pero donde esperamos que todas aquellas personas que confiaron en Karin Herrera y en Bernardo Arevalo, que votaron en estas elecciones a favor nuestro, la gente que está viendo que efectivamente hay una opción para poder continuar, para trabajar, recuperar las instituciones, derrotar a la corrupción y poder salir adelante, a que nos acompañen, a que hagan ese otro esfuerzo. Ya fue un esfuerzo de 2.450.000 y más electores y electoras que depositaron su confianza en nosotros y ahora les vamos a pedir que una vez más nos encontremos en este acto para presentar en la ciudad capital este amparo ante la Corte Suprema de Justicia como una manifestación de unidad nacional en donde esperamos que vengan campesinos, los pueblos originarios, organizaciones sociales, organizaciones académicas, empresarios y todos juntos nos acompañen a entregar este dato y que en el interior del país estos actos con igual énfasis y este ánimo de unidad se lleven a cabo en las distintas cabeceras de todos los departamentos. El día de mañana les estaríamos confirmando el día y la hora para esta presentación, así que estén atentos porque sí queremos invitar a que la participación sea masiva, una demostración del rechazo nacional que existe y de la unidad nacional que existe en este rechazo en contra de los corruptos y de los intentos que están haciendo espurios e ilegales por vulnerar la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Saludos a todos y cada uno de los departamentos del país. La verdad es que comentábamos con el equipo que extrañamos las guías, extrañamos esa oportunidad para visitar los departamentos, hablar con la gente, estar en contacto. Eran, déjenme decirles que eran agotadoras, pero eran muy satisfactorias. Así que ya en la función de gobierno buscaremos las formas de mantener ese contacto con la población de todo el país. Miren, cuando ahora me encuentro con la gente en la calle... ¡Gente, lo queremos! Acaba de pasar un auto aquí afuera, estoy en mi casa, un auto bocinando y gritó alguien ahí, ¡Gente, presidente, lo queremos! Miren, si están viendo el TikTok, muchas gracias. Miren, realmente cuando la gente nos dice, nos da el apoyo, nos dice no, no, nosotros votamos por usted, nosotros los apoyamos, sigan adelante, nosotros les decimos, no se preocupen, nosotros estamos acá, no vamos a claudicar, seguimos adelante, pero le pedimos a todos esos millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron por nosotros, a todas las personas, a la gente decente de Guatemala que está acuerpando este esfuerzo por recuperar la decencia en la política y rescatar las instituciones que no nos vayan a dejar solos, que va a haber momentos en donde vamos a necesitar que se manifiesten en las redes como lo están haciendo ahora, pero además cuando les pidamos que nos acompañen a actos como este acto que les había dicho esta presentación de este amparo y en donde, por favor, no se vayan a equivocar, nosotros somos muy cuidadosos en decir que todas estas actividades tienen que ser llevadas a cabo, tienen que ser realizadas de manera pacífica. ¿Por qué? Porque sabemos, en primer lugar, el derecho a manifestación es un derecho que tiene que ser ejercido de manera pacífica y porque nosotros lo que deseamos es una sociedad en paz y armónica, pero además sabemos que hay gente que está esperando a provocar disturbios, a provocar desmanes, a provocar violencia, porque con esa violencia quieren justificar el uso de violencia represiva y justificar en algún momento medidas que puedan llegar inclusive a la suspensión de garantías. A nosotros, durante la campaña, nos intentaron infiltrar en manifestaciones, sucedió en Huehuetenango, había planes para hacerlo en nuestro cierre de campaña, felizmente fuimos advertidos por la misma gente de antemano que esas cosas estaban participando y entonces, en coordinación con las fuerzas de la Policía Nacional Civil, logramos prevenir esta situación y evitar que esa gente lograra lo que quería, que era generar violencia dentro de las manifestaciones y de esa manera invitar una respuesta. Eso sabemos que tienen la intención de hacerlo también en estos momentos y por eso es muy importante que todos y todas, cuando salgamos a manifestar, lo hagamos de manera pacífica para no caer en esa trampa, que es una de las mayores trampas políticas, que es tratar de provocar a la gente para que haya conductas que después justifiquen la violencia represiva y entonces, a partir de ahí, justificar suspensión de garantías que en ese momento lo que hacen es evitar que la gente pueda manifestarse libremente. Así que, a manifestar todos, cuando los llamemos, por favor, acompáñennos, acuérpenos. Nosotros vamos a estar cuando sea necesario, pero hagámoslo siempre pacíficamente. Y estén ustedes seguros, nosotros el hecho de que no estemos manifestando en las calles es porque tenemos una estrategia legal que estamos persiguiendo. Yo sé que es muy difícil tenerle confianza a las instituciones de justicia en Guatemala porque precisamente estamos viendo lo que está haciendo el Ministerio Público, pero estamos haciendo una estrategia que con el respaldo generalizado que hay estamos confiados de que va a tener el resultado que necesitamos y va a poder realmente contener esa persecución política que tenemos desde el Ministerio Público. Así que no nos dejen solos, por favor. ¿Es posible la destitución de fiscales o hay que esperar que renuncie? Miren, hay distintos caminos legales. De hecho, nosotros hemos hecho precisamente estas denuncias porque uno de los caminos es evidenciar que se están cometiendo delitos con el manto de la institución, del Ministerio Público. Y por eso hemos puesto estas denuncias. El amparo que vamos a llevar a la Corte Suprema de Justicia es un amparo que también está orientado en esa dirección y viene a generar condiciones para que, evidenciada la acción delictiva de las personas que estamos denunciando, pues se generen las sanciones correspondientes. Lo más feliz sería, por supuesto, que la fiscal tome conciencia del rechazo popular, nacional, general que existe a estas acciones y renuncie, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde en ley. Y la Corte Suprema de Justicia y la SEC también están cooptadas. ¿Cómo es que podemos confiar en ellas? Mire, nosotros tenemos que conducir estas acciones de acuerdo al ordenamiento legal. De hecho, vale la pena recordar que la Corte de Constitucionalidad, el amparo que se nos dio cuando intentaban, entre primera y segunda vuelta, sencillamente desconocer la personería jurídica del movimiento Semilla como forma para quitarnos a Karin y a mí de la carrera y permitir que viniera la persona que venía en tercer lugar, ha sido una decisión de la Corte de Constitucionalidad la que detuvo ese proceso y restableció el orden. Bueno, hemos visto que el Tribunal Supremo Electoral ha asumido una defensa muy férrea del proceso electoral y entonces nosotros lo que estamos dando es argumentando los casos porque sabemos que hay gente adentro de estas instituciones que puedan estar cooptadas, pero creemos que lo más importante es rescatar la funcionalidad de estas instituciones mismas y por eso seguimos adelante en esta vía. Edgar Alfonso dice, ¿qué necesita de nosotros? ¿Qué respaldo con...? Miren, el apoyo. Hasta ahora nosotros, es muy evidente el apoyo que ha habido, que se manifiesta en las redes, se manifiesta en las declaraciones públicas, hay declaraciones de distintas organizaciones, declaraciones de las universidades, la Universidad Landívar, acaba de sacar una muy fuerte, la Cámara de la Construcción hace otro llamado, es decir, 48 cantones lo está haciendo de manera continua y permanente, organizaciones de sociedad civil, se están reuniendo firmas, hay manifestaciones pacíficas que están teniendo lugar en distintos lugares, en distintos momentos, todas estas son formas de mantener la protesta viva para que las autoridades tomen nota del nivel de rechazo que existe y entonces acuerpen las acciones que nosotros estamos llevando a cabo. Eso es muy importante. Y, como les decía, en el momento en que nosotros les pidamos, acompáñennos a caminar en una marcha, a presentar un documento como lo vamos a hacer, un amparo como lo vamos a hacer la semana entrante, que entonces sepamos que podemos contar con todos ustedes, con cada uno de los hombres, de las mujeres, que votaron por nosotros y que están convencidos de que Guatemala necesita un futuro diferente y están dispuestos a defender el voto y a defender la democracia y a defender la justicia en nuestro país. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo, hay que tener confianza, hay que tener serenidad, hay que tener claridad para poder acción, para poder actuar. Ahora, a veces quisiéramos que las cosas se pudieran resolver de la noche a la mañana, pero como ya lo hemos dicho con Karin, estos son cuatro meses todavía que nos tocan por delante. No es una carrera de 100 metros, es una maratón y tenemos que tener la constancia para poder saber que tenemos que mantener el paso. Y a veces pareciera que no se está haciendo cosas, pero se está haciendo lo que corresponde en ese momento y entonces no hay que desmayar, no hay que tener miedo, hay que tener confianza y saber cómo podemos seguir adelante. Aquí vas a viajar próximamente a Estados Unidos. Dice que si no te da miedo que cuando regreses no te dejen entrar al país. No, no me da miedo porque están ustedes. Bueno, en primer lugar se queda Karin. Karin va a estar aquí coordinando. Karin es la coordinadora del equipo de transición. Ella es la que está supervisando y orientando y coordinando a todos los equipos que están trabajando en este proceso, ahorita suspendidos, pero en este proceso de transferencia de información. Así que yo voy a salir precisamente porque creemos que Estados Unidos es un país que es muy importante en términos de nuestras relaciones internacionales por la dimensión y el volumen de los temas que tratamos, temas como la necesidad de inversiones y todo el tema económico, temas como la necesidad de colaborar para todos los distintos aspectos del problema, del fenómeno de la migración, incluyendo los migrantes que están residiendo en Estados Unidos o cómo colaborar para evitar que la gente siga teniendo que salir a buscar futuro en Estados Unidos, o los temas de seguridad en donde hay muchos intereses en términos de esas agendas de fenómenos transnacionales como el narcotráfico, como el crimen organizado. Y entonces el viaje a los Estados Unidos es para tener reuniones con actores en el organismo ejecutivo, en las dos cámaras del Congreso y con actores del sector privado con los que ya estamos en conversaciones sobre la posibilidad de empezar a canalizar inversiones sustantivas a las zonas más abandonadas de nuestro país. Ok, miren, para la próxima semana, el día lo vamos a definir mañana, pero vamos a entregar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra Consuelo Porras y toda el fiscal Curruchiche. Vamos a hacer una invitación para que el pueblo de Guatemala nos acompañe a entregar este amparo. Este amparo lo voy a entregar yo como presidente electo del pueblo de Guatemala y ejerciendo el mandato que me ha sido dado en esas elecciones. Y voy a pedir que el pueblo de Guatemala nos acompañe en la entrega de ese documento. Les diremos el día y la hora, pero esperaríamos que en el área metropolitana todas las personas que han estado acompañando, que son parte de esta protesta, todos quienes se han manifestado en contra en las cámaras empresariales, en las organizaciones sociales, desde los pueblos indígenas, desde las universidades o los grupos profesionales, y los ciudadanos, todos y cada una de ustedes que en las redes han venido planteando su protesta, se sumen a este esfuerzo y nos acompañen para poder para demostrar el rechazo nacional y popular que existe. Y además, esperamos que en cada uno de los departamentos del país haya manifestaciones de apoyo similares, donde la gente se reúna a protestar y a apoyar esa gestión que estaremos enviando. El día y la hora se los confirmaremos mañana, pero estén atentos a este llamado para poder caminar juntos en esta lucha por la democracia. ¿Ok? Así que bueno, ya nos pusimos al día, ya les pude compartir algunas de las dudas que ya sabíamos que existían alrededor de esta situación. Mañana es 15 de septiembre, mañana es el día en el que conmemoramos la independencia nacional, una independencia que estamos construyendo y que seguimos construyendo cada día, paso a paso, porque la verdadera independencia la vamos a alcanzar cuando estemos libres del azote de la corrupción y tengamos un país justo, solidario y libre en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de bienestar. Así que, feliz día de la independencia y nos vemos al próximo TikTok. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!